Estoy tan enamorada de quien me alegra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Estoy tan enamorada de quien me alegra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Ay, ay, ay Esa negra, mi mamá, que le pido el ojo Esa negra, son de mamá, que le pido el ojo ¿Quién vive, mamita? 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 ¿Quién vive, mam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!